Muy bien. Entonces, pelvis, útero, ovarios, hipófisis. Podemos decir que son estas las estructuras que vamos a manejar durante la mañana de hoy. ¿Vale? El útero, bueno, perdón, la pelvis, es esta copa sagrada que contiene nuestra esencia, nuestra fuerza, nuestra energía de sol y luna. Es esta cavidad ósea, este centro de energía, es el centro final de nuestra columna, es el principio de nuestras piernas, es lo que mantiene el equilibrio entre el arriba y el abajo y al mismo tiempo es este contenedor de vida, ¿no? Y dentro de este contenedor de vida tenemos nuestro nido, el útero, ¿no? Nuestro nido de creatividad, de vida, de pulso, de sangre, de placer y de gozo, ¿no? Este útero donde una vez estuvimos dentro durante nueve meses, que fue nuestra casa, por eso el útero representa la casa, el primer hogar. Y el útero también es este santo grial, ¿no? Esta copa mágica que es capaz de construir una nueva vida y al mismo tiempo también gracias a sus energías de construir una nueva idea, de dar a luz un proyecto, ¿ok? Los ovarios son estos óvulos, estos huevos, que cuentan la historia de nuestro linaje femenino, ¿sí? Y esto más adelante hablaremos sobre ello y es que nosotras ya estábamos dentro no solamente de nuestra mamá, sino también de nuestra abuela materna. Y dentro de nuestros óvulos está la información de todo nuestro linaje femenino. Por eso es tan importante no solamente conocernos a nosotras, conocer nuestra historia, sino también conocer la historia del linaje materno. Porque ahí vamos a encontrar muchas respuestas. Y después, sincronizando el director de orquesta o la directora de orquesta, mejor dicho, de todos estos elementos, de toda esta magia, es la hipófisis. Este haba mágica que distribuye las chispas y pociones para que todo funcione al tempo del ciclo natural. La hipófisis es una glándula que tenemos en el centro ubicada dentro del cráneo. Si pudiéramos trazar una línea imaginaria sería poniendo un dedo en nuestro entrecejo y la línea iría hacia atrás, pues ahí en medio, dentro, en medio, estaría esta haba mágica. La hipófisis es una glándula muy pequeñita que se encarga de producir las hormonas, que son estos mensajeros, que van a ser después enviadas a los diferentes órganos diana. Los órganos diana son los lugares donde yo con mi sobre tengo que llegar y entregar este mensaje para realizar esta acción. Entonces la hipófisis va a ser la directora de orquesta de nuestro ciclo menstrual. Bueno, empezamos con la pelvis, ¿no? La pelvis para mí pues representa la potencia, representa el poder. Cuando estamos, ¿sabes? Cuando estamos de pie y estamos bien plantadas y estamos bien apoyadas, hay como esta sensación de poder y esto te lo da la pelvis. La pelvis te mantiene en la posición. Puedes estar de pie, estar equilibrado. La pelvis es presencia, los huesos, los ilíacos, el sacro son huesos grandes, robustos, fuertes y contienen al mismo tiempo todos esos órganos, esa sangre, ¿no? Entonces te da como esta fuerza. La pelvis es permanencia, es puente entre la adentro y la afuera, ¿no? Entre la arriba y el abajo. La pelvis es parto, obviamente. Gracias a estos movimientos que tiene la pelvis a través de la sínfisis pública, que es la articulación que cierra la pelvis por delante, es que el parto, el trabajo de dar a luz puede darse, ¿no? Se abren estos ilíacos y puede salir el bebé. Parto de ideas también, como decimos. Hablaremos que, bueno, no siempre el óvulo que viaja es fecundado, sino que muchas veces, pues no, obviamente, ¿no? Pero ese óvulo, ese proceso, da lugar a un parto de una idea o de un proyecto. La pelvis es el lugar de presión, de presión en el sentido de que está abajo de todo, sosteniendo la presión de lo que le viene hacia arriba. Por tanto, todo lo que tengamos arriba va a influenciar en cómo está aquí abajo. Toda la presión con la que carguemos arriba, y hablo no solamente de presión a nivel interno real, sino presión emocional, presión física, presión intelectual, todo el estrés, todas esas cargas que estén aquí encima, que llevemos en los hombros, que llevemos en la mente, van a afectar a como esté lo que habita mi pelvis, ¿no? La pelvis es pulsión, pues porque aquí es donde se divide la aorta abdominal, ¿no? El gran flujo sanguíneo que va a ir hacia mis extremidades y que también va a sacar ramas hacia todos mis órganos, principalmente los protagonistas de hoy, ¿no? Hacia el útero y hacia los uvarios. Y la pelvis es precisión. ¿Por qué? Pues yo esto lo saqué de mi sensación cuando practico Aikido, y es que todos los movimientos del Aikido, todos los pequeños cambios que hacemos para crear un movimiento, nacen de la pelvis. Y tienes que tener un control muy preciso, un conocimiento, un sentir, una conexión muy precisa con tu pelvis para que este movimiento nazca en todo tu cuerpo. O sea, fijaros, bueno, no sé, para mí la pelvis es la gran poderosa. Y aquí tenemos la señorita pelvis, ¿no? Esta es una imagen de un libro de anatomía, del Néter. Podéis ver, bueno, os la presento. No sé si podéis ver mi cursor. Bueno, creo que sí porque estoy compartiendo pantalla. Muy bien, entonces esta es una pelvis. Estaríamos mirándola desde delante. Esta es la sínfisis púbica. Aquí debajo tenemos el monte de Venus, las mujeres, ¿ok? Aquí encima estaría el ombligo para que os ubiquéis. Estas son las crestas ilíacas o las caderas a ambos lados. Y atrás, cerrando, tenemos el sacro. El círculo, la circunferencia que forma desde arriba es lo que se llama pelvis mayor. Y esta circunferencia que veis aquí abajo es lo que llamamos pelvis menor. Aquí es donde van a estar ubicados la vejiga, aquí delante, el útero y el recto. Y los ovarios, por aquí, ¿de acuerdo? Y como veis, pues es un hueso poderoso. Conectaría con la columna por arriba y aquí tendríamos las extremidades inferiores y las piernas. La pelvis es esta caja, esta copa, como decía, que al mismo tiempo está envuelta, está rodeada por un montón de musculatura, de ligamentos, de fascias, ¿no? Es esta caja fuerte que está bien protegida. Y bueno, entramos ya un poco más a la profundidad. La pelvis por abajo está formada, está cerrada, está recubierta por el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, estos que veis aquí, que son los encargados de sostener las vísceras que he mencionado antes, vejiga, útero y recto, de mantenerlas en su lugar y no permitir que sigan descendiendo hacia abajo. Es el que controla también los esfínteres, los diferentes esfínteres. Y para que nos ubiquemos, aquí tendríamos la vejiga, este cortecito vendría a ser, o sea, lo han cortado y aquí estaría el útero y esto sería el recto. Entonces, el útero, el útero que pulsa, que acoge, que contiene, que nutre, que drena. Este útero pulsa porque es en sus contracciones involuntarias. El útero está formado por tres capas, pero una de ellas es musculatura lisa. La musculatura lisa es una musculatura involuntaria. No tenemos control, no podemos pensar en voy a contraer el útero. No, simplemente sucede a través de nuestro sistema parasimpático, pero pulsa. Pulsa quiere decir que hay estas contracciones, estos movimientos, que son los que cuando hay el trabajo del parto facilitan la salida del bebé, pero también son los que cuando el óvulo está en su viaje, estos movimientos también hacen que el óvulo vaya llegando hacia su lugar de destino. Y cuando estamos menstruando, cuando estamos con la luna, estas contracciones también favorecen que la sangre vaya descendiendo, que las paredes del endometrio se vayan desprendiendo y todo este tejido vaya saliendo hacia afuera. El útero que contiene, el útero es una víscera hueca, por tanto está destinada a albergar algo. El útero que nutre, este útero cuando el óvulo es fecundado y se implanta en la pared del endometrio, esto es un poco fuerte, pero así es, este embrión, bueno que todavía no es embrión al principio, pero que se implanta en el endometrio, va a ir poco a poco alimentándose de las paredes del útero, las va a ir desgarrando, de cierto modo, para ir nutriéndose y ir creciendo. Entonces el útero ya en sí es la primera nutrición de este óvulo fecundado. Y el útero que drena, pues porque también es este vaciado que tenemos después de cada ciclo, esta renovación celular y renovación, nuestra vital energética. El útero es esta cueva mágica, este lugar de alquimia, el poder del vacío, la energía de la luna. Todas estas palabras quiero que poco a poco vayan entrando en vosotras, en vosotros, y vayan creando esta imagen de esta nuestra anatomía y de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de crear y de transformarse y de morir y de renacer en cada momento. El útero es este lugar donde recojo mi ser en mí, donde una vez estuve recogida durante nueve meses, estuve recogido durante nueve meses. Es este lugar donde en cada fase menstrual del ciclo yo puedo descender a esa profundidad mía, a esa oscuridad, a ese degradar de la materia que ya no me sirve. Y encontrar ahí, pues, quién sabe, los secretos, los misterios de mi propio cosmos. Muy bien. Aquí os traía unas imágenes también de la pelvis. Seguimos en la pelvis. Hemos cambiado la visualización de esta parte de la anatomía. Aquí sería la mitad derecha de una pelvis. La hemos cortado. Y entonces lo que vemos aquí es el hueso sacro, que es esta parte posterior entre vuestros dos glúteos. Es este hueso de aquí. Aquí tendríamos la parte delantera, la sínfisis púbica. Y podemos ver cómo toda esta pelvis menor, que mencionaba al principio, está recubierta por esta musculatura. Esta musculatura también está relacionada no solamente con lo de dentro, sino también está como el cuerpo hace todo lo posible para que ese embarazo sí o sí o sí se dé. Entonces refuerza esa producción de hormonas. También había leído que es un conflicto de mujeres sometidas a su loa interna. Es decir, que hay un animal que está herido, hay un animal que ha sido dañado, hay este instinto natural que está sometido, que no está siendo expresado. También pueden existir memorias de abusos sexuales, desvalorización o marginación de las mujeres en el clan. Como os digo, no solamente es mirar nuestro aquí y ahora, sino todo nuestro linaje materno. O si se ha vivido la menstruación como algo sucio, lo que yo os decía, el ejemplo, he manchado la sábana de sangre. O incapacitante en el clan. Memorias de abortos o hijos que mueren. También esto puede dejar esta huella energética en el linaje. Memorias de mujeres que mueren dando a luz también. Padres que querían un hijo y nació la hija. Todo esto, todas estas situaciones, todos estos contextos, imprimen una energía en nuestro cuerpo. Una memoria. Y puede, se nos da la oportunidad a través del síntoma, a través del ciclo irregular, a través de una enfermedad, de sanar eso. Que a lo mejor no es nuestro, que es de nuestra tatarabuela. Sí, pero ha ido pasando de generación en generación. Nadie ha podido hacerse cargo de eso hasta que llegas tú, empiezas a ir a una terapia, hablas de esto, comprendes aquello, sanas, haces un acto psicomágico, lo que sea, sanas. Y de repente, sanas tus ciclos y sanas todo tu linaje femenino. ¿Y para qué todo esto? Pues para mí entender el por qué el cuerpo expresa esto y darnos la oportunidad de sanar la herida que lo originamos. Esto es importante. Y bueno, algo de lo que ya hemos venido hablando todo el rato es esto. Es el linaje materno y el inconsciente del CLAR. Como dato importante deciros que el ADN mitocondrial, la mitocondria es una de las organelas que están dentro de la célula. Y ella tiene su función, que es producir el ATP, pero al mismo tiempo también esta organela nos transmite una información. Entonces, el ADN mitocondrial de nuestra madre nos transfiere toda la información del linaje materno. Es aquí, es en este espacio físico, es en ese momento en el que esa historia del linaje materno nos es dada, se nos es traspasada. En el momento de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide y la formación del gameto. Aquí se hace el toma, te paso el testigo, ¿no? A ver tú qué puedes hacer con esta información. Que en este momento se crea una nueva oportunidad, lo que os he dicho antes, para sanar el linaje materno a través de esta nueva vida, de esta nueva rama del árbol. Que para mí esto es súper bonito, obviamente es complejo, es doloroso, probablemente no lo entendamos, pero hay un algo bello en esto, ¿no? Hay un algo de, toma hija, yo no pude, a ver si puedes tú, ¿no? Ayúdanos a todas nosotras. Y en mi elaboración del taller y en mi búsqueda encontré a Niki Tajiri, que es una mujer que también después de haber tenido su historia con su propia menstruación, comenzó a escribir poemas y me pareció muy bello poetizar el sangrado, ¿no? Y aquí os traigo dos, os voy a leer uno. Aunque no creas que tu sangre es hermosa, puedes apreciar la complejidad, la sinfonía de nuestras hormonas, tu cuerpo entero codificando en cada una de ellas, en cada célula. Puedes apreciar la simetría, ovario izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo, ovario derecho. El huevo rodando por la alfombra roja. Puedes disfrutar el ritmo, disfrutar el ritmo, los millones de células sanguíneas cayendo, luego reconstruyéndose de nuevo, la fiel repetición mes tras mes. Incluso si no crees que tu sangre es hermosa, puedes apreciarla de todos modos. Qué bonito, ¿no? Es realmente lo que os decía, ¿no? Es apreciar la magia que sucede en nuestro cuerpo, apreciar nuestros procesos, nuestra propia estructura, nuestra propia anatomía y cada sinfonía que nos habita. Bueno, aquí os dejo otra que la podéis leer cuando queráis. Vale, llegamos a la parte... Bueno, llegamos a la parte de yoga y automasaje. Creo que voy a hacer una pausita de tres minutos para que vayamos al baño y volvemos. Ok? Gracias.